¡Buah! ¿Por dónde comenzar? Ya que en el día de hoy tenemos varias noticias. Empecemos por las semifinales de este torneo, ya que quedó en Mike vs. Trolley y Mikelino vs. Mike Tau, donde los resultados fueron aplastantes y los finalistas son Mike y Mikelino. Los que decayeron en esta ronda jugaron por el tercer y cuarto puesto, en este caso Mike Tau vs. Trolley, donde ya tenemos los resultados y el tercer puesto a Trolley y en el cuarto a Mike Tau. Felicidades a estos increíbles personajes, ya que fueron los inesperados y los más queridos en esta serie. Ahora, concentrémonos en Mike vs. Mikelino, que estarán luchando para el primer puesto. Puedes ir a votar en la esquina superior a este video y al final de la tarde ya sabremos el ganador. Espero que te haya gustado el video del día de hoy. Si es así, no olvides dejarme tu pedazo de like, de suscribirte al canal, de activar la campanita de notificaciones y sin nada más que decir, me despido. Adiós. Muy buena. ¡Suscríbete al canal!